No lo decimos nosotros, la tenemos facilidad, sin titubeos, aquí no más. La mejor FM, noventa y siete punto siete. El cuadrante está controlado, somos los autores intelectuales, cuatro países, más de cincuenta estaciones y millones de oídos. Nos dan el liderazgo absoluto. Coordenadas, General Mariano Escobedo, quinientos treinta y dos, Colonia Ansures, Ciudad de México, Escuadrón, X, E, RC, noventa y nueve mil setecientos. Cuentos diez, Watts de Supremacía, aquí no más. La mejor FM, noventa y siete punto siete.